¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más al día 7 de este espectacular evento que estoy haciendo de Halloween. Así que vamos a jugar al Moons of Madness, que sería algo así como las lunas de la locura. O la locura de la luna. No, las lunas de la locura. Lunas de locura. Es medio... ¿Cómo se llama este juego? Dead Space. Es una cosa así por lo poco que vi. A ver. Es una mezcla entre Dead Space y The Beast Inside y Visage. Y una mezcla entre esos juegos. Como una especie de fusión. Yo de hecho iba a jugar al Visage y le hice... No, toma. Así. Ni en pedo me pongo a jugar de vuelta esa poronga. Primero porque está en Early Access. Sigue en Early Access. Hasta que no lo termine yo ni en pedo me sigo arriesgando a que me dé un infarto con esa poronga. Y segundo, cuando esté completo ahí veré. Ahora no. La verdad que no tengo ganas. Así que vamos a jugar a lo que es este jueguito de Moons of Madness. Ahí el tipo se asusta más que yo. Mira. Nunca pasó esto. Sí. Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí. Sí. Ya. Ya. Ya te contesto. El gato. Te van a contestar. ¿Qué dice ahí? Power cord chair. Ina is one of your specimen loose. Ina es uno de tus especímenes perdidos. Paren que... Sa, boludo. Recoge la linterna. ¿Y dónde está la linterna, boludo? Ah, acá está. Mirá. Sa. Sa. Por ahora viene muy bien el juego. Con F activamos la linterna. Oh. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué dice ahí? They never turn away. Sí. Como que... ¿Cómo podría interpretar eso? A ver. Alguien que sepa inglés ya lo entendió seguramente. Pero yo... ¿Qué puedo entender? They never... O sea. Ellos nunca turn... Es como que se vuelven... Como que se van. Ellos nunca se podrán ir. Una cosa así. They never turn away. Como que nunca podrán escapar. O no. Nunca podrán irse. Algo así. ¿Será? No sé. Mi inglés es chotísimo. Así que lo reconozco. Arr. ¿Qué es eso? Es un par de intestinos. Alguien tiene hemorragia y empezó a desparcirlo por todos lados. Boló. Sa. Sa. Uy. Mirá este tentaculón. Boló. Eso sonó medio... Sí. Me refiero... ¡Ay! La concha de tu hermana. Ya empiezan las boludeces. ¿Qué mierda? Ahí está. ¿Y esto qué mierda es? Acá no hay nada. Bueno. Está bastante... ¡Ay! La puta que te parió. ¡Bicho de mierda! Acá. Acá. Acá hay una taquilla. Abrí. Eso. 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 Acá. Coger. Recoger. Sí. Ah. Coge cualquier cosa. Ya. Ahí está. Abriendo. Curiosear. Sí. Anda a curiosear. Tirar. Todo con el click. Yo no sé por qué. Mirá. Empujar. Todo click. Yo no sé por qué. No sé por qué carajo me... A ver. Si ponen. Usá la palanca con el click izquierdo. Después empujar con el click izquierdo. Después abrir con el click izquierdo. Curiosear con el click izquierdo. ¿Por qué no mantenés el click izquierdo y me dejas de dar indicaciones en la concha de tu hermana? Se ve que te gusta dar directivas, ¿no? No. Mantení apretado el botón. Y que haga todo... Sopla las velas. Ya está. Esto viene de... ¡Ay! Se me apagó la linterna, boludo. ¡Ay! ¿Qué carajos es eso, boludo? Estamos en el... En el... Ya es de palle. ¿Por qué se me apagó la linterna? ¿Se me acabaron las pilas, boludo? Para... Antes de ir ahí... No me... No me gusta eso. Paren que quiero revisar esto. A ver si no encuentro... Ahora ven. Me pongo nervioso. Ya me empieza a picar todo. Sí. Hay hue... Hay huevos, digo. Hay... ¡Ay, la puta que te parió! ¡Concha de mi hermano! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! ¡Rise y shine, chicos! Me voy, eh, me voy. ¿Tienes que alguien está bien? ¡Hasta que me apagé mi café! ¡Oh, Dios mío! Uh... Tengo que ver las lecturas, pero eso puede haber sido nuestro mayor desplazamiento. ¿Qué es tan gracioso los pelotos? Procedida. Newhart. ¿Sabes lo que hay que hacer? Si hay algún damage crítico a la base, déjame saber. Sí. Ok. No hay problema. Claro, no hay problema. Cambio y corto. Ahora de pasar canal. Sí, sento yo cambiando, boludo. Sí, dale, boludo. Mueve el cuadro con el ratón para... A ver, así. No, no, no. Agarrá, boludo. Mueve el cuadro. Dice, voltear. Ah, voltear. Mirá, ahí tenemos un... Eh... Ahí. Gira el objeto. Ah, con Y. Ya entendí. 509. Ah, esto me acuerdo porque es del mismo 509. 0, 509. Listo. Mejor. Me acuerdo del número. Bueno, porque es con lo que abrí hace poquito. Ustedes habrán visto el video de Layers of Fear. Y era 509 para pasar un candado, así que... Qué feo. Qué feo, boludo. Vivir así. Yo... Miren, a mí se me están cruzando muchas cosas en la cabeza con el tema este de Marte. De que quieren colonizar Marte. Yo, miren, yo les voy a decir una cosa. No quiero... No les voy a decir un carajo. Porque es generar... Además, sí. Yo lo digo igual porque estamos todos metidos en la misma... Acá. Nada de secretismos acá. Bueno, lo que yo quería decirles es... Simplemente les tiro esta idea, eh. Dicen que hay un meteorito que se acerca a la Tierra muy peligrosamente. Que va a pasar como a 31.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Es muy cerca. Es por donde vuelan los satélites. Ese meteorito tiene una dimensión de 500 metros de ancho y qué sé yo. Y bueno, y hay como un riesgo de que el ser humano le pifie y ese meteorito nos impacte de una manera tremenda. Esto está para el 2035 aparentemente. Bueno. Entonces, yo... Todas esas boludeces. Yo no sé si son verdad o mentira. La verdad nunca lo vamos a saber hasta que veamos al meteorito que nos haga poronga. Pero ahora, curiosamente, están queriendo colonizar Marte. O sea, quieren mandar la primera expedición de seres humanos a Marte. Che, esto no se abre. En 2024. Para 2030 intentar realizar una colonización en Marte. Entonces, si yo relaciono meteorito que llega en 2035. Y la colonización que quieren hacer en 2030. No sé, ¿qué se imaginan ustedes, boludo? Bueno. Introduce el código. Ah, sí, el código era. No, no, no. Borrando. El código era 0509. ¿Saben lo que es estar así en Marte y que dependas de esta mierda para poder vivir acá? O sea, es estar encerrado. Es como estamos ahora. Fíjense, boludo. Vean ese detalle. Simplemente eso, boludo. Dale, boludo. Hace media hora que estoy dando vuelta. Ya es suficiente. A ver, ¿y si vamos por acá? Por acá tampoco. Che, esto es impresionante, boludo. El mirar esto así es impresionante. Pensar que podría ser una posibilidad el hecho de que el ser humano termine viviendo en un planeta sí, boludo, bajo estas condiciones. Quieren terraformar el planeta para ver si pueden transformar el dióxido de carbono de Marte en oxígeno. Están mandando drones que van a llegar en febrero, teóricamente. Yo no sé qué pensar, muchachos. A mí, yo me cagaría en las patas si nos están ocultando algo de que necesitas una herramienta. Acá está la herramienta, mirá. Qué pelotudo. ¿Se imaginan si realmente tenemos... Añadí el inventario, dale. ¿Se imaginan si realmente tenemos un meteorito que está a punto de impactar contra la Tierra? Que nosotros nos vamos a hacer poronga. Y los hijos de puta de estos quieren... Quieren colonizar Marte justamente porque se nos viene la noche, boludo. Uy, boludo, estamos en Marte. Qué emoción esto. Les gané a todos, que quieren colonizar... Mirá qué chiquito que se ve el sol. Quieren colonizar Marte porque se viene un meteorito en 2035. Quieren hacer una colonización para resguardar la... Conectar. Asegurate de que el panel solar tiene corriente. Claro. No tenemos corriente. No, eh. Abrí. Conectá. Y ahora vamos a torcer. No, para el otro lado. Girando para arriba. Para abajo. Ahí está, óptima. Sí. Bueno, ya restablecimos la energía de la base esta de mierda. Por ahora no pasa nada. Está todo súper tranquilo. Pero ya va a empezar a suceder. Porque esto es como el prólogo. Sí, lo que pasa, lo que sucede antes. Antes está todo lindo. Uno va, sale, riega las plantas. ¿Y esto? Ah, mirale a la... Esa era nuestra ventana. Investiga los problemas del invernadero. Vamos a ver el... Porque parece que se inundó todo. Cuando nosotros activamos la energía en la base, empezó a inundarse, no sé, de agua justo. Mira, Marte que falta. Es justamente lo que falta y se está inundando todo. Pero se imaginan, muchachos, de que realmente... Eso es más aterrador que cualquier juego. Díganme la verdad. Que de verdad quieran colonizar Marte, pues se viene el meteorito en 2035 y nos va a hacer poronga a todos. Y la gente se sigue peleando. Ay, que por la plata, que por los jueguitos, que para... Te quiero ver en 2035, la concha de tu hermana. ¿Y ahora? Acá. Encendamos la luz. Acá está. ¿Y esto qué es? Una... Esto me vendrá bien. Bueno, sí. ¿Y esto? No sé. Sigamos, sigamos. Che, es buenísimo este juego, eh. La verdad no le estoy dando mucha bola a la historia, digo. Entiendo un poco, pero no estoy metiéndome en el detalle. Me parece que... Supongo que ahora podré pasar. Listo. Ahí está. Punto de control alcanzado. Listo. Ya que voy a... Ya empiezan las boludeces, ¿no les digo? Teníamos que llegar acá. Era muy predecible esto. Igual, sabemos, es un juego de terror. Tampoco venimos a... A regar plantitas, ¿no? A agacharse. Pero... Apreto control y no se agacha la mierda. ¿Dónde carajo tenemos que ir? Ah, estamos bien, estamos bien. Es por acá. Agacharse. Agacharse. No se ha escaneado nada. Para allá tenemos que ir. ¿Y esto qué carajo es? ¡Ay, la puta que te parió! ¡Ay! ¡Ay, la puta que te parió! Tendríamos que ir acá, ¿no? Ahora no me tengo que acercar a esa mierda. Se ve que ahí hay... Debe haber como radiación, qué sé yo. Va. Avanzando. ¡Ay, la puta que te parió, bicho de mierda! Ya empiezan los bichos, ¿eh? Viene una vía como un pendorcho ahí. Un pendorcho. Una cola media fea. Vamos para acá. Es para este lado, ¿no? Decime que acá activamos algo. Había un bicho, ¿eh? Había un bicho. No me... ¡Ay, la puta que te parió! Ahí sí, se me pone bien la cámara. Pará. ¿Por dónde mierda podemos pasar? Por acá. Y por acá. Ahí. Dale, ahí está. Resolve. Es por acá, ¿no? Sí, aparentemente. Che, está todo roto acá, boludo. Che, está... Toda la estructura de raíces... Ah, son raíces. ¡Uy, boludo! Mirá lo que es esto. ¿Qué carajos es esto, boludo? Es hermoso. Ha renacido. Renacido las pelotas, boluda. ¿Por qué no venís a comerte el tentáculo este? No hay tiempo para explicarme a ti. Este es tan pedo. Dale, salí. Salí. Por fin. Conectar. Conectar. Ahora tenemos que encontrar las tres mierdas estas. Introducir unidad de recuperación. Bueno, a ver. Tenemos... Che, ¿esto estaba así? No, 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 no. Está re loca la mina esta, boludo. Enloqueció. Se le metió la planta por el... Mirá lo que es esto. Che, pero qué lindo. O sea, no me hace gracia. Ahí está. Pero es interesante este arte. Así me gusta. Ahí. Ahí está. No sé qué hice, pero cumplí un objetivo. Ay, la concha de tu hermana. ¿Qué pasó? Me movieron las estructuras, boludo. Allá hay algo. Bueno, ya era hora. La puta que te parió. Activar. Ahora falta activar la consola. Y supongo que la consola es la que está acá afuera. Es esta mierda. Ahí tenés. Activá. ¡Eh! ¡Eh! Boludo, mirá. Declin, ¿estás ahí? Declin. ¡Declin! ¿Qué está poronga, boludo? Esa es... La cosa en la niebla. ¿Eh? Pero, 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 pero... ¡Corramos, boludo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Ay, corramos, boludo! Seguí corriendo la concha de tu hermana. Subí, subí las escaleras que nos persigue el bicho, boludo. ¡Ay, la puta que te parió! Pará, ahí, 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 ahí. Eh, tirate. ¡Sí, boludo, tirate! Tirate, tirate ahí. Dale, boludo. Bueno, claro, ahora. Subí. Bicho de mierda, boludo. ¡Ay, la puta que te parió! No puedo pasar por acá. Pero... Deja de agacharte. Dejar de agacharte. Pero corre, boludo. ¿Podés correr? Subí. Mandate. Ahí, ahí. Dale, pero... ¿Qué estás mirando, boludo? ¡Ay, la concha de tu vieja! Bueno. Me tuvo dormido todo el... Todo el gameplay, prácticamente. Haciendo puzzles de aquí para allá. Hasta que apareció el bicharraco este de mierda. Y, bueno, me terminó matando. Y el mensaje se parece y me hace acordar mucho a lo que era... Lo que es Dark Souls. En fin. Yo no sé si... Después de esto voy a meter más videos. Como para compensar un poco. Porque no fue tanto de miedo este para mi gusto. Para mi... Para mi pensar. Pero bueno. Acá lo dejamos, ¿eh? Espero que les haya gustado toda esta pelotudez de... De... Halloween y... Levento Halloween y todo esto. Y... ¿Qué sé yo? Veremos cómo sigue la historia. Si habrá más videos después de esto. O si cortamos acá y después que el canal siga su flujo normal. Así que les mando un saludo. Muchísimas gracias por haber visto esto. Dejen like, compartan. Y comentenme a ver qué les pareció. Igual después les voy a... A poner otro video donde se los voy a preguntar. Así que... Chau chau. Nos vemos en el próximo. Adiós.